Bueno, ya estuvimos disfrutando de las más virales de las redes sociales para que usted también se mantenga al tanto de lo que ocurre en el mundo digital. Y pasamos de inmediato aquí en nuestro segmento acostumbrado como cada semana en Salud Meridiana. Y nos place recibir en este escenario de la Sala Meridiana a la doctora Marlene Fernández, quien en este día nos trae un tema de mucha controversia y de mucho interés para los hombres, ¿verdad? Gracias a Dios estoy rodeada aquí de dos hombres, Domingo y Mr. Manbrou, quienes quiero que escuchen con atención el tema del día de hoy, que es la disfunción eréctil. Bueno, pero sobre todo... Antes de abordar el tema... Dame la palabra, por favor, no te me pongas adelante, Domingo. Un tema demasiado interesante, tanto para Domingo como para mí. Como para mí, Mr. Manbrou. Vamos a hablar con la doctora de la disfunción eréctil, Domingo. Bueno, primeramente darle la bienvenida, nos sentimos contentos, honrados con su presencia por aquí y sabemos que es mucho lo que nos puedes aportar sobre el tema. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer de verdad estar aquí con ustedes. Tengo una curiosidad antes de entrar en el desarrollo del tema en agenda, ¿no? Que me define el concepto de andróloga. ¿Cuál es el área o la especialidad que significa este título? La andrología es una subespecialidad que se dedica exclusivamente al aparato reproductor masculino. O sea, maneja lo que es disfunción sexual, todas las disfunciones sexuales, disfunción eréctil, eyaculatoria, como la eyaculación precoz, trastorno de orgasmo, trastornos del apetito sexual, la contracepción masculina y todos los temas de fertilidad masculina también. Eso básicamente es lo que maneja la andrología. Doctora, para nuestros televidentes, ¿qué es la disfunción eréctil y cómo se cura? La disfunción eréctil es la incapacidad que tiene el hombre de lograr y o mantener una erección que sea suficiente para completar el acto sexual de manera satisfactoria para él y para su pareja. Curarla es un tema porque primero hay que ver qué la provocó y luego manejar eso, ese origen y ver si podemos, si no curar, mejorar. ¿Cuáles son los mayores casos que provocan esa disfunción eréctil? Antes se pensaba que era un tema básicamente emocional, psicológico. Eso influye bastante, sigue influyendo bastante, pero ya se sabe que es un tema metabólico, que es un tema cardiovascular. De hecho, la disfunción eréctil es un marcador cardiovascular. Lo que quiere decir es que un hombre joven, aparentemente sano, que empieza manifestando con problemas de erección, puede a largo plazo, si no le prestan atención, desarrollar un problema cardiovascular, como un infarto, por ejemplo. Entonces, esas arterias pequeñitas del pene pueden empezar dañándose temprano y es hacer la primera manifestación, que da a largo plazo con un tema ya a nivel del corazón. Entonces, lo colesterol es elevado, la hipertensión, esos son el sobrepeso, la obesidad, la falta de ejercicio. Esos son factores asociados a desarrollar una disfunción eréctil temprana. De cara a eso iba mi pregunta, digo que los hombres son los protagonistas en este tema, pero también causa mucha inquietud de que los jóvenes también pueden padecer disfunción eréctil sin ningún inconveniente. O sea, desde los más mayores hasta los más jóvenes. Claro que sí, claro que sí, por el factor emocional, sobre todo en los jóvenes, ahora mismo hay mucho estrés, mucha presión social. Luego del desarrollo de las píldoras para la disfunción eréctil, que son tratamientos excelentes y que están muy bien estudiados y dirigidos a una población que lo necesita, pues se han mal usado, tienen un uso que no ha sido el más correcto. Entonces, como se han desarrollado, pues han querido plantearse como que los hombres van a ser supermanes. Y no es así, entonces de ahí que hay más exigencia, el hombre va más presionado y entonces quiere dar más de lo que en determinado momento puede dar. Y eso es una presión muy grande a la hora de tener un contacto. Aquí, doctora, hay un tabú. El hombre que en intimidad, para decirlo en buen dominicano, quiere matar. Para decir que es un superhombre, por eso la proliferación de diferentes pastillas, para llamar lo que hay una solita. ¿Qué las pastillas te ayudan con la disfunción eréctil? Claro que sí, por eso decía, son medicamentos que actualmente tenemos dos en el mercado, sildenafil y tadalafilo, que están muy bien estudiados, pero van dirigidos a una población que realmente la necesita. Son medicamentos que lo que hacen es mejorar el flujo de sangre hacia el pene, el pene se erécta porque se llena de sangre. Entonces, eso es lo que hacen estos medicamentos. Entonces, si usted es un hombre sano, que tiene buenas erecciones, no necesita tomar nada. Doctora, en contraparte a esa situación que se da con el hombre, en el caso de la mujer, ¿qué se da? Entonces, en la mujer, y ahí hubiese sido un éxito tener un ginecólogo, un terapeuta en el área, pero la disfunción sexual más común en la mujer es el bajo deseo. La mujer, ya y luego, ya cuando esté en la premenopausia, sobre todo, con todo el estrés, como dije, que hay en este mundo actual, pues ya la mujer empieza con el bajo deseo, no le apetece, hay muchas veces que da vaginal también, mala comunicación con la pareja. Entonces, eso es fundamental. Tiene que haber comunicación para que todo fluya. Entonces, una pareja que esté en discordia, que el hombre llegue y de una vez ven a lo que vinimos, no va a ir bien. Tiene que crear todas las condiciones antes. Tiene que crearse la condición, entonces, el bajo deseo en la mujer es lo principal. Entonces, esas parejas deben de ir a su médico. También hay mujeres que nunca han logrado un orgasmo, ese es otro tema. Entonces, muchas veces hay que ver si es la pareja la que tiene el tema y no el hombre. Entonces, también hay que manejar la parte de la mujer. ¿Puede ser placentera una relación íntima, aún no se tenga el orgasmo? Va a depender de qué tan compenetrado esté esa pareja, porque un hombre puede lograr una eyaculación, puede lograr un orgasmo sin tener una erección. O sea, eso se puede conseguir. Ahora, hay hombres que por equio y razón no logran tener el orgasmo, pero se sienten bien porque complacieron a su pareja y porque disfrutaron el momento. Porque de eso se trata, es pasarla bien. Exactamente, es muy relativo el tema de las relaciones sexuales y la satisfacción. De cara a lo que usted decía anteriormente, para evitar, porque usted comentó que la falta de ejercicio, el sedentarismo, también son causas de que la disfunción eréctil se vea a temprana edad. Para prevenirlo, o sea, para que una persona diga, bueno, no quiero llegar ahí, ¿cómo lo prevengo? Precisamente, si desde temprano creamos la conciencia en el adulto joven de que debe hacer ejercicio cardiovascular, no es que tienen que estar en un gimnasio matándose, exacto, no tienen que ser atleta de alto rendimiento, pero sí hacer ejercicio de manera regular, comer sano, la comida chatarra, reducirla, no ingerir alcohol o por lo menos no en cantidades industriales, no fumar, no fumar el cigarrillo. Pues probablemente ese joven cuando llegue a la adultez madura, aunque pudiera desarrollar alguna patología como la diabetes, como la hipertensión, porque lo tiene en su gen, probablemente no sea tan grave porque se está cuidando y si va a desarrollar la disfunción eréctil probablemente tampoco sea tan importante. Doctora, ¿hasta qué edad las parejas están en capacidad física, psicológica y emocional de la práctica de la sexualidad? Eso no tiene edad, mientras... Hasta los 80 años, hasta los 90 años, hasta los 100 años. Hasta el último respiro. Está preocupado. Hasta el último respiro. La infidelidad del hombre. Claro, claro, claro que sí. Todas esas son varios factores. Doctora, una mujer de esa intensa mata el deseo sexual. Pero claro, un hombre que llega todo sabroso a la casa buscando que venga y viene esta señora y lo espera. Imagínate que con un tubi. Con un tubi. Peleando, exacto. O media, le tumba la nota a cualquiera. Una mujer que le perdone una infidelidad a su pareja, en momentos eso como quiera trae consecuencias, doctora. Claro que sí, porque una infidelidad... Pero si ya pasó, pasó. Pero yo soy de la que digo, si usted lo va a perdonar, si usted lo va a perdonar y van a continuar, pase la página. Pero si va a seguir en eso, entonces deje. Yo no creo en el perdón en ese tipo de situación. Porque el perdón es una figura abstracta. Es decir, esto es seguir la rumba y bien, todo está bien. No, si usted lo aceptó, entonces ya no siga batiendo, no siga hablando de lo mismo. Pase página. Si no, entonces hasta aquí llegamos. Eso es así. Ay, doctora, de verdad que ha sido un placer compartir con usted este tema. La disfunción eréctil. La doctora Marlin Fernández es urólogo y andrólogo. ¿Dónde pueden las personas consultarse con usted, su consultorio, también sus redes sociales? Estamos en Medical D, ahí en Piantini, en el número 809-792-3411. Y en las redes, Instagram, Facebook, Twitter, ahí nos pueden encontrar. Doctora, finalmente, ¿qué dicen las estadísticas en función de la difusión eréctil? ¿Cómo estamos? Estamos, de verdad que no andan bien. De cada, probablemente para el 2025, más del 50% de los hombres que pasen de 40 años van a presentar. ¡Tirabomba! Le vi la cara de preocupación. No. Abrió los ojos cuando la doctora dio la estadística. Porque es que no hay cuidado, hay mucho síndrome metabólico, la gente no se cuida, hay mucha obesidad, mucho tabaquismo, alcoholismo, no quieren hacer ejercicio, no bajan de peso. Entonces, todo eso se va a hacer más. Les voy a hacer una pregunta, fuera quizá de contexto, pero en la cultura pasada, las cosas han cambiado, los grandes señores de los pueblos, de los campos, tenían 3 y 4 mujeres en actividad permanente. ¿Eso se logra hoy? Bueno, hay muchos que dicen que sí, pero habría que verificar esa parte. Eso habría que verificarlo. Pero hay que ver que esos señores de la época anterior. Señor Peralta, allá hay mosca, los hábitos que tenía en el que el tiempo. No creo, no creo, cómo está esta sociedad, que las mujeres se pongan en ese güey. ¿En qué sentido? ¿Qué güey, qué güey? Tú te imaginas, güey, está bien, mudado más. No, no, si te dan tu casa y te resuelve, ¿cuál es el problema? Mudado mujeres más. Bueno, si yo tengo cuarto, lo hago. Es difícil. No lo hago, porque te he abatido. Ah, pero usted lo dijo, si tiene dinero. Esa cultura ha ido desapareciendo, doctora, de ese tipo de hombre, ¿no? No, si hay mucho dinero, yo creo que persiste en algunos sitios todavía. Todo depende de que sea un bonito sea el hombre. Pero en este tiempo es por el dinero, en caso de... Mira, había un león en la vega, una figura prominente, empresarial, exitosa, que según las informaciones, porque no es de mi generación, llegó a tener cinco mujeres mudadas y socialmente eran aceptadas como si fueran sus cinco esposas. Pero no te vayas más lejos, mi abuelo en Cambita, San Cristóbal, tenía dos familias, a dos esquinas prácticamente, nueve muchachos con una y ocho con otra. Eso era lo común. Eso era lo común antes. Así es. Y hoy, entonces, ¿qué pasa con los muchachos? No, es que no tiene la misma alimentación. Ya los hábitos son diferentes. Ay, agradecemos la presencia de la doctora en esta tarde. ¡Contacto, doctora! Repítelo, repítelo, el contacto suyo. 809-792-3411. ¿Cualquier consulta a la doctora le pueden escribir a través de las redes sociales? Claro que sí, claro que sí. Domingo, no quiero que le estén pidiendo el teléfono a la doctora fuera de cama. Escuchalo bien. ¡Continuamos! Somos Super Meridianos, la fábrica de contenido. ¡Continuamos!